¿Estás haciendo campañas a WhatsApp y te está saliendo muchísimo más caro que antes? Pues bueno, no solamente a ti te pasa, tanto a mí como a mis clientes. En las últimas semanas hemos visto un incremento del costo por llevar tráfico pagado a la plataforma WhatsApp desde el administrador de anuncios. En este video te voy a dar algunas soluciones que puedes crear para poder tener alternativas a no estar invirtiendo tanto dinero en tus campañas publicitarias a WhatsApp. Mi nombre es Ligia Alviar y en este canal hacemos muchísimo contenido de valor hablando de marketing digital y negocios online. Hoy vamos a hablar de algo que está sucediendo, algo mediático y es que ya me comenzó a pasar a mí, comienza a pasarle un cliente, comienza a pasarle otro cliente. Es más, si tú estás haciendo campañas de WhatsApp y te está pasando, coméntalo aquí abajo si has visto que en las últimas semanas el costo por llevar tráfico pagado a WhatsApp te ha subido. No importa si tú estabas haciendo campañas de tráfico, tráfico a un link de WhatsApp o si estás haciendo campañas de mensajes a WhatsApp, los costos se han ido por las nubes. Estamos hablando bajo el mismo supuesto de comparar segmentaciones iguales, presupuestos iguales, días iguales, industrias iguales y te pones a ver cuánto te costaba en enero o febrero, a cuánto te está costando en junio, cuánto te está costando en julio, los costos se han disparado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer las marcas? Porque definitivamente sabemos que WhatsApp es una estrategia que nos sirve mucho, que a la gente, sobre todo en Latinoamérica, le gusta mucho cerrar ventas o contactarse a través de WhatsApp. ¿Qué podemos hacer hoy en día para que no nos cueste? Aquí te voy a dar algunas claves en este video. Número uno, reutilizar todos estos contactos que ya tenías de campañas previas. Es decir, utilizar las etiquetas de WhatsApp Business, poder armar listas de difusión para poder reutilizar a esas personas, hacerlo a través de los estados y llevar tráfico a los estados para que la gente que ya tienes guardado te vea ese contenido, incentivar a la gente a que guarde tu número, van a hacer que puedas reutilizar todo ese dinero que has invertido antes. A veces pensamos o el día a día nos come realmente que tiene que contactarme a alguien y ese alguien me tiene que preguntar, si quiere producto, se lo vendo, si no lo quiere, ya chao y ni lo guardamos nosotros el número, sino que lo dejamos ahí. No, nuestro trabajo es guardar ese número, incentivar que la persona también guarde el número, establecer una relación, le puedes decir cosas como, oye, guarda nuestro número para que te enteres de todas las promociones que hacemos a través de los estados. Entonces tú le dices al cliente que lo guarde, le va a haber valor y va a guardar tu número. Puedes tener una continuidad en las acciones con esa persona. El costo de adquisición del número de WhatsApp tal vez viene del mes anterior, de mayo viene de enero, pero tú lo sigues utilizando en los meses siguientes. Entonces tienes que trabajar muchísimo el WhatsApp marketing. Si puedes darte el lujo de poder contratar alguna plataforma de automatización de WhatsApp marketing, perfecto, ideal. Pero si no puedes, porque tal vez eres un emprendedor, lo que tienes que hacer es lo más básico, guardar a esa gente, pedirle a que ellos lo guarden, obviamente dándole un incentivo, trabajar con listas de difusión y de etiquetas. Eso te va a ayudar muchísimo. Eso como estrategia dentro del mismo WhatsApp. Otra opción que puedes hacer es comenzar a probar también campañas de mensajes a otros puntos. Ejemplo, Messenger. Ejemplo, mensajes directos de Instagram. Y me dirás, sí, pero es que a mi cliente le encanta escribir por WhatsApp. Ok, lo contactas en Messenger, el costo de adquisición lo tratas de bajar, porque en Messenger, comparativamente hablando, es un poco más económico, menos costoso que hacer campañas a WhatsApp. Lo adquieres por ahí, lo enamoras y lo persuades poco a poco a poder poner en contacto por WhatsApp. No lo hagas de entrada. Cosas como te escriben por Messenger, ya dame tu número de WhatsApp para escribirte. No, eso no funciona. Hay que tener una relación con estas personas dentro de la plataforma que ellos estén escogiendo utilizar. Ejemplo, Messenger, o también lo puedes hacer a Instagram mensaje directo, que este sí es un poquito más alto en comparación de los costos, pero igual puedes ir probando para ver que te sale más económico. O sea, si WhatsApp te está subiendo mucho el costo, prueba con Messenger, prueba con mensaje directo de Instagram. Y súmale que en este nuevo 2021, Instagram y Facebook comienzan a trabajar muchísimo más fuerte el tema de los bots y de los mensajes automatizados a través de plataformas como MoneyChat. De MoneyChat ya sacó su nuevo bot y creo, si no me equivoco, está dando hasta un mes de prueba gratis para que puedas probar todo lo que puedes hacer con la automatización de mensaje directo de Instagram. Ya venía trabajándolo en el Messenger, así que tienes una oportunidad también para que puedas contactar con tus clientes. Y esto es una forma de ver opciones para que no te esté costando tanto las campañas. Punto número 3 o clave número 3 que te podría servir para poder bajar ese tema de los costos tan altos que están teniendo WhatsApp es busca otras maneras de tener el primer contacto con tu cliente. Tal vez trabajando listas de suscripción o utilizar el Telegram Marketing que viene con mucha fuerza, te van a ayudar a tener un primer contacto. Recuerda que lo que estamos enfocándonos es que el primer contacto con el cliente sea en una vía que te pueda costar menos para que tengas mayor alcance a clientes y luego es tu trabajo convertir esos leads que puede ser en un mail o en un teléfono de Telegram, convertirlos a WhatsApp Marketing si es lo que tú estás deseando. Entonces te he dejado estas tres estrategias para poder cubrir este problema que estamos pasando a las marcas que no sabemos si va a ser de largo o es algo coyuntural, pero lo que sí es muchas marcas que yo manejo como traficer, muchos clientes, muchos alumnos me están contando lo mismo. En Latinoamérica los costos para hacer campañas de WhatsApp se han disparado muchísimo. Así que ahí te las dejo para que las pongas en consideración y si te gustó este video, te invito a que te suscribas al canal. Esa es una manera de ayudarme a mí a poder seguir haciendo más contenido de esto que te aporta tanto. Yo estoy segura que tú ya me conoces o si no me conoces te invito a que veas los videos. Hacemos mucho contenido de valor y la mejor manera de que puedas ayudarme es dándole una manito arriba, suscribirte al canal. Si deseas, puedes activar notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subimos un video. De esa manera apoyas, me apoyas a mí y apoyas a todos los creadores de contenido para que podamos seguir haciendo esto. Y cuando veas una publicidad, quédate un ratito, no le elimines ninguna, no pongas saltar, quédate unos segunditos más para que YouTube también premie ese trabajo que nosotros hacemos y las marcas que publicitan en YouTube también los premien y así nosotros podamos ganar dinero por ese trabajo que estamos haciendo que para ti es gratis, pero la forma en que nosotros lo monetizamos es a través de la publicidad que tú ves dentro de nuestro canal. De mi parte, yo soy Ligia Alviar y nos vemos hasta el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!